Maxi Martino, usted tiene rock para nosotros. Exacto, comenzamos con una noticia triste porque se conoció hoy durante la tarde que falleció el eterno guitarrista, perdón guitarrista, no, no lo matemos aquí, el saxofonista del que estamos viendo ahora que es Bobby Kiss, saxofonista de los Rolling Stones durante muchos años. Imaginate que a Bobby Kiss en sus primeros años en los Stones lo echaron porque era un bardo. Hay que echar a alguien de los Stones porque estaba zarpado en descontrol. Pero bueno, y después lo reclutaron porque siempre marcó formas de tocar el saxo, tiene esa línea de brown sugar clásica, el solo ese del medio. Los Stones lo despidieron durante el día de hoy con un par de tweets, no solo de la cuenta oficial de los Rolling Stones, sino que también de la cuenta oficial de Keith Richards, ahí lo estamos viendo a Bobby Kiss. Los Stones le decían, nunca vamos a olvidar a este gran amigo. Keith Richards le escribió unas líneas manuscritas que las tuiteó desde su cuenta. También lo despidieron miembros, o sea, lo despidieron algunos miembros de los Rolling Stones, toda la comunidad de músicos alrededor de los Stones, Lisa Fisher también, con una muy linda foto. Así que Bobby Kiss falleció esta tarde, la familia lo despidió en su casa. Parece que tenía una enfermedad relacionada con el alcohol, parece que tenía cirrosis de mucho tiempo. Pero bueno, la verdad una pérdida más para la historia de los Stones que vienen con duros golpes en los últimos años.